Hola y bienvenidos a un nuevo video. Cada segundo son publicados numerosos videos en TikTok. Además de los divertidos videos de baile, también se comparten muchos videos escalofriantes. Hoy les mostraré 20 de esos videos de TikTok. ¿Eres nuevo en este canal? Suscríbete y activa la campanita de notificación. Y dale un buen like a este video. Número 20 Número 19 Jackie subió un video a su TikTok a finales del 2019, en el que le hacía una pregunta a Alexa. Alexa es la voz inteligente de Amazon. Si le dices a Alexa, Simon dice, seguida de otra frase, ella repetirá para ti. Sin embargo, cuando Jackie hizo esto, la respuesta fue muy aterradora. Simon dice, ja, 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 ja. No solamente fue la voz espeluznante de Alexa, sino que se volvió más extraña. Número 18 La próxima usuaria de TikTok llamada Kyla se está mirando en el espejo con un filtro de Snapchat activado. Este filtro en específico detecta los rostros y coloca de manera visible corazoncitos sobre ellos. Sin embargo, cuando miramos hacia el espejo pareciera que el filtro detecta otra cara y también le coloca corazones. Bastante espeluznante si me preguntas, ¿sería la cara de un fantasma? Dime qué piensas. Número 17 Matt Hall subió un video a TikTok afirmando que estaba siendo perseguido por un hombre muy espeluznante. Un viernes por la noche, Matt estaba solo en el turno nocturno y cuando revisó las cámaras de seguridad, vio al mismo hombre espeluznante arrastrando una bolsa de basura por la calle. Entonces, el hombre corrió hacia él. Afortunadamente la puerta estaba cerrada y Matt llamó a la policía. Y esta vino enseguida, pero el hombre espeluznante ya se había ido. Número 16 Marilis9 es una tiktoker que grabó el video de ella bailando en una especie de garaje. Está sola y lo que sucede en el video es bastante extraño. Mientras ella está bailando, un hombre sale de la nada y luego desaparece. Algunas personas en los comentarios piensan que el video fue editado, pero otros aseguran de que se trata de un viajero en el tiempo. ¿Qué crees que es lo que está pasando aquí? Házmelo saber en la caja de comentarios. Número 15 El siguiente video proviene de la cuenta TikTok Average Google Earth, usuario que siempre está buscando cosas extrañas en Google Maps. En uno de sus TikToks hace zoom en algún lugar de Uganda, un país ubicado al este de África. Termina en una cueva y si se mira de cerca, vemos a dos personas con una tercera persona que parece transparente. El hombre transparente parece llevar ropa verde y la gente en los comentarios piensa que puede ser un fantasma. Número 14 Reubix Cub es un TikToker que, como la mayoría de la gente en TikTok, estaba realizando un baile popular para espectadores. Sin embargo, sus seguidores notaron que algo se movía al fondo. Reubix afirma que en ese momento estaba completamente solo en casa. Si miran de cerca, verán una cara pálida y espeluznante al lado de las escaleras. Mucha gente cree que su casa está embrujada y el video se hizo tan viral que varios sitios de noticias escribieron sobre él. Número 13 El siguiente video fue subido por un usuario de TikTok llamado BlueAqueen19. Un día su familia estaba viendo la televisión cuando de repente algo cae del refrigerador al piso. Aunque les pareció extraño, no pensaron más en ello hasta que una cámara de detección de movimiento se encendió por la noche porque una bola de luz pasó flotando. Esa misma noche otra cámara fuera del hogar también grabó un gran orbe de luz que parece volar cerca de un auto. Su abuela había fallecido hace dos años y este era su vehículo, así que muchos piensan que puede tratarse de su fantasma. Número 12 Un día Nicolettin711 decidió grabar en un set de grabación de Warner Bros. que se usó para la película de terror El Conjuro. Mientras hace el recorrido, cuenta que uno de los empleados del lugar experimentó algo paranormal. Durante el video Nicolett llega a una parte en donde sus seguidores vieron algo al fondo. Nicolett no parece haberlo notado por sí misma, pero parecen dos ojos brillantes. Otros piensan que más bien pudo tratarse de un reflejo. ¿Qué piensas tú? Número 11 La cabeza de sirena es una gigantesca criatura parecida a un humano, conocida por emitir sonidos que provienen de altavoces de su cabeza. Algunas personas afirman haber visto una cabeza de sirena en persona. En el siguiente video de TikTok hecho por Alex Howard, vemos a una cabeza de sirena gigante vagando por la ciudad. En un video similar, la cabeza de sirena incluso parece hacer uno de los bailes del juego Fortnite. Número 10 Sari Marmuris es una tiktoker que canta y baila. Sin embargo, si miras de cerca el video en la parte inferior izquierda, aparece un rostro. Aparentemente no lo había notado por sí misma, ya que los espectadores le informaron que un fantasma apareció en su video. Muy pronto el video se hizo viral y la gente discutía sobre lo que podía haber sido. ¿Podría haber sido una mala percepción visual? ¿O qué otra cosa podría ser? ¿Qué es lo que piensas? Número 9 Andy Salses es un chico que estaba grabando un video para TikTok mientras estaba acostado en su cama. De repente, justo al fondo y detrás de su cómoda, una cara espeluznante apareció de repente. Él mismo vio algo desde su cámara y poco después decidió echar un vistazo detrás de la cómoda. Como adivinarás, no logró ver nada. Pero cuando reproducimos las imágenes en cámara lenta, vemos un espeluznante rostro detrás de su cómoda, lo cual es bastante aterrador. Número 8 El siguiente video de TikTok fue subido por Jesse Mance. Estaba visitando una granja abandonada con un amigo. En un momento dado, llegaron a una casa que parecía desierta. Como la casa lucía espeluznante, no se atrevieron a salir del auto. Pero aún así, querían capturar su aventura en cámara. Cuando más tarde revisaron el video, vieron una figura fantasmagórica de pie en la puerta. El fantasma se mueve hacia la izquierda y luego desaparece. Bueno, viendo el video nuevamente parece bastante creíble en mi opinión, pero podría estar equivocado. No lo sé. Número 7 El Franco Andreps es un tiktoker que afirma que su casa está embrujada y que están pasando cosas paranormales. En uno de sus videos, vemos una puerta que se abre de la nada. Luego, la lámpara que cuelga del techo se mueve, después de lo cual la puerta se cierra de nuevo. Así que el Franco se arma de valor y decide echar un vistazo fuera de la habitación. En otro de sus videos de TikTok, afirma que captó a una chica fantasma con su cámara. Varias personas son escépticas, pero otras creen que su casa realmente está embrujada. Número 6 La siguiente tiktoker llamada Sidney estaba probando el filtro de Snapchat orejas de perro y mientras estaba filmando, unas orejas de perro aparecieron en el vestidor. No podemos ver a nadie, pero el filtro de Snapchat parece reconocer a dos rostros, pero se pone aún más aterrador. Sidney pregunta si puede sacar la lengua y entonces esto ocurre. Sidney y su amiga se sorprenden, pero creen que pudo haber sido un fantasma que estaba con ellas en la habitación. Número 5 El siguiente video es del usuario de TikTok llamado RoccoZD. Se encuentra en algún lugar de algún bosque con su amigo y lo que sucede después es bastante aterrador. De la nada aparece una criatura gigante detrás de los árboles que asusta a uno de los chicos y huye. Desafortunadamente, el video es muy corto, así que probablemente no sea real. Además, no pude encontrar más información sobre él. En cualquier caso, creo que ciertamente no querrías encontrarte con un monstruo de noche y menos en un bosque desolado. Número 4 Linu es una popular usuaria de TikTok que está grabando un baile para publicarlo en su perfil. Cuando vi este video por primera vez, pensé que debía agregarlo a la lista. Porque, ya sea real o no, se ve bastante espeluznante. Mientras Linu baila, la sombra detrás de ella está haciendo un baile totalmente diferente. Probablemente sea un video que ella misma editó, pero si se trata de algo paranormal, es bastante aterrador porque se ve muy sorprendida cuando se da vuelta. Número 3 Mba Avin es un usuario de TikTok que en este video está explorando una conocida casa abandonada en algún lugar de Indonesia. La historia cuenta que durante la filmación de una película de terror en esta casa, el director tuvo la sensación de que cosas paranormales estaban sucediendo todo el tiempo. Desde entonces, se ha convertido en un lugar popular para los amantes de lo paranormal. Esto es lo que Mba Avin capturó en cámara. Como verán, se puede ver una figura espeluznante a la izquierda del balcón. Número 2 Si usas TikTok, entonces probablemente has oído hablar del filtro de realidad ondulada. Este filtro crea un patrón colorido alrededor de las formas vivientes. Solo con los objetos inanimados no muestra nada. Algunas personas afirman haber visto fantasmas en su casa con este filtro, incluyendo un tiktoker llamado Woodsy TV. Se filma a sí mismo, a su gato, pero también aparecen patrones de colores alrededor de una silla vacía. Uno de los espectadores le informó que debía mover la silla para que el otro fantasma pudiera alejarse. Woodsy hace esto y unos minutos después prueba el filtro nuevamente y esta vez no muestra ningún patrón de color. Woodsy dice que su abuela murió en esa silla, así que tal vez sea ella. Número 1 El siguiente video es de una usuaria de TikTok llamada VampireChick03. Como la mayoría de la gente en TikTok, hace uno de los bailes populares en la aplicación. Sin embargo, los espectadores que vieron su video notaron que una mano apareció a la derecha de su ventana. Lo extraño de todo esto es que probablemente la chica no lo vio cuando publicó el video. ¿Acaso podría ser la mano de un fantasma? O es un vecino espeluznante que mira para ver qué está pasando. ¿Alguna vez has usado TikTok y crees que estos videos son reales? Házmelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Si quieres ver más videos como este, haz clic en la pantalla o echa un vistazo en el canal. Gracias por vernos y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!